Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de te respondo un vídeo, me mate pensando el nombre Hoy tenemos una pregunta de Belén que nos pregunta lo siguiente ¿Cómo crees que seríamos los seres humanos en cuanto a comportamientos, valores, si pudiésemos vivir eternamente? Me la puso fácil Belén, ¿eh? Bueno, no sé si tengo una buena respuesta, yo voy a opinar en función de lo que a mí se me ocurre, ¿no? Yo supongo que todos nosotros en algún momento hemos pensado, ¡ay, qué hubiese sido si yo sería inmortal! O si la humanidad sería inmortal, creo que todos en algún momento lo hubiésemos pensado, ¿por qué no? Incluso me acuerdo que yo cuando era más chico miraba mucho Highlander Y como que uno fantasea, ¿no? Con esa idea de vivir para siempre, de tener los poderes o las habilidades de los demás, etc. Pero vamos a un concepto un poquito más social ¿Cómo seríamos nosotros si seríamos inmortales? Para empezar, durante mucho tiempo la humanidad ha buscado el elixir de la vida Como que ha sido un tema muy recurrente en la humanidad, en nuestros antepasados Así que como que parece que venimos con ese traumita de vivir para siempre Sin embargo, si nos ponemos a pensar un segundo La mayoría de las personas que querían vivir para siempre No era que querían vivir para siempre para hacer el bien para siempre Todo lo contrario Sino que ese encanto, esa fascinación por lo eterno En realidad partía del deseo de dominar Tenían miedo de morir porque tenían miedo de dejar de ser lo que eran Y querían seguir teniendo las riquezas y el poder por siempre Entonces yo creo que es más, en ese caso Una relación muy negativa con el poder Una relación muy negativa con la vida Con las personas que están alrededor Simplemente por una cuestión de mezquindad, de egoísmo Pero vámonos un poquito más al lado filosófico de todo esto Yo creo que el hecho de que no exista la muerte Hace que la vida pierda sentido Porque la vida es justamente porque hay una muerte Sería como decirte ¿Hay calor o hay frío? ¿Cómo sabes cuándo empieza y cuándo termina el otro? Yo creo que pasa por ese lado Pasa por el lado de entender que la vida existe Porque existe la muerte Y si no existiría la muerte ¿Cómo sabés que estás vivo? O sea, o quizás sí sabés que estás vivo Pero ya pierde el sentido Ya pierde el sentido Simplemente es algo que es por siempre Y jamás lo juzgaríamos para nada Entonces acá es donde este tema desemboca En uno de los problemas más grandes Que tendría la inmortalidad Que sería el hecho De que todo lo que está alrededor Ya deja de ser O sea, dejo de tener entusiasmo ¿Para qué voy a tratar de tener un mejor negocio? ¿Para qué voy a tratar de ser feliz? ¿Para qué voy a tratar de conseguir cosas? ¿De crear una vida? Si al fin y al cabo Voy a vivir para siempre O sea, supongo que vas a ser más perezoso No menos perezoso Porque tenés todo el tiempo del mundo Y de hecho ese es uno de los conceptos de la procrastinación El hecho de pensar de que Ah, después lo hago, total tengo tiempo Entonces Justamente haríamos mucho menos Pero si nos vamos más allá todavía En un escenario donde yo soy inmortal Y los demás no La verdad es que Básicamente es una condena Porque yo lo que estoy viendo es Que todo lo que yo amo Todo el tiempo se muere O sea, yo lo que veo De hecho hay una película que está muy buena Que se llama El hombre de la tierra Y el hombre de la tierra es Un hombre De miles y miles de años Y una de las cosas que él sufría mucho Era eso Era el hecho de que Todo lo que él conocía se moría Una y otra vez Amigos, familia, hijos Una y otra vez Estás condenado a ver derrumbarse absolutamente todo Y nosotros creemos que Ese hombre inmortal Tiene la percepción de que es inmortal Pero lo cierto es que no Incluso lo explica muy bien en la película Diciéndote que La percepción de la vida de él Es la misma que la nuestra O sea Tienes la percepción de que naces Tienes la percepción de que creces Tienes la percepción de que Estás en la mitad de tu vida Y que en algún momento vas a morir Es una percepción parecida Solamente que en vez de Dentro de los 80 o 100 años Esto se va a miles de años Es como lo mismo Es una jornada Solamente que es más larga Y lamentablemente en esa jornada Como inmortal Se sufre muchísimo ¿Por qué? Porque la vida pasa a ser una agonía Donde vos básicamente estás perdiendo Todo lo que amás todo el tiempo Y también podríamos pensar De que estaríamos en constante riesgo Porque en cualquier momento Corres el riesgo de que te capturen o algo Si alguien se entera de que sos inmortal Para ver Para estudiarte O lo que fuera O sea Que los gobiernos Los militares Las empresas Estarían detrás O sea Estarían interesadas En esto En saber Qué es lo que pasa por tus venas Qué es lo que le pasa a tus células Y la verdad que correrías grave peligro Y llevando este tema un poco hacia nosotros Como para cerrar el video Muchas religiones hablan de Por ejemplo Sobre Cómo va a ser mi vida después de la muerte Yo siempre pienso En cómo es mi vida antes de la muerte Porque Yo no sé qué hay después de la muerte Lo que sí sé Es que hay antes de la muerte Y sé que ahora Antes de la muerte Yo puedo hacer algo Ahora tengo una oportunidad Después no sé si la voy a tener Nadie ni nada Me puede garantizar De que va a haber algo después Y en todo caso Si habría Supongamos que hay ¿No? Tenés vida 1 Muerte Vida 2 ¿Para qué vas a pensar tanto En la vida 2 Si todavía no podés resolver la 1? ¿Para qué vas a pensar tanto En la vida 2 Si todavía no podés Saborear Y disfrutar El meollo De la vida 1? Entonces En este caso Para cerrar Porque igual está buena la pregunta Para filosofar Y para pensar Se podría hablar mucho sobre esto Estaría bueno Teorizar Pero bueno Pero como te dije Para ir cerrando ¿Qué me pasa a mí Con esta vida Y con este momento? O sea Ponerme a pensar ¿Qué pasaría Si vivo para siempre? Lo que fuese Yo sé que Son preguntas Que nos hacemos Al pasar Y está todo bien Sin embargo También está bueno Recordar Que debemos Valorar La vida que hoy tenemos Y no menospreciarla No menospreciarla Como si fuese Estoy vivo No Sino tomar conciencia Durante el día Que estoy vivo Tomar conciencia Durante la semana ¿Cuándo fue la última vez Que yo tomé Específica Conciencia De que estoy vivo Y de que me voy a morir? ¿Cuándo fue la última vez Que pensé Enfocadamente Que Esto En algún momento Se termina? ¿Cuándo fue la última vez Que sentí Que yo Tengo ahora Sangre Corriendo por las venas Y que cuando Cuando esa sangre Cuando el aire Cuando el oxígeno No esté corriendo Simplemente Yo voy a Desaparecer Como Desaparece Una persona Cuando Termina de morir El instante anterior Que esa persona Está Cuando muere Al segundo Siguiente Ya no está Lo que queda ahí Es el cuerpo Y vos En realidad decís Pero es el mismo cuerpo Que hace dos minutos atrás Si lo es Pero ya no corre vida Por dentro de ese cuerpo Entonces Creo que está bueno Recordar Y valorar Lo que tenemos Que es la vida Volvemos a lo mismo Que es lo que nos toca A nosotros hoy Que es lo que estamos Valorando O no valorando En nuestra vida Y está bueno Que volvamos a sentir Volvamos a valorar Lo que hoy tenemos Y Nada más Me quedo por ahí Así no lo hago muy largo Espero que les haya gustado Una pregunta distinta Pensé si responderla o no Porque Era una pregunta distinta Pero digo ¿Por qué no? Vamos a hacerla A ver qué pasa Nada más Nos vemos En el próximo video Chau chau Para enterarte Cuando subo nuevos videos Hace clic en suscribirse Y luego clic en la campanita Comparte este video Con tus amigos Recuerda la frase De Dale Carnegie Que dice Usted puede hacer más amigos En dos meses Interesándose en los demás Que lo que haría En dos años Tratando de que los demás Se interesen en usted No olvides suscribirte Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!